Música 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 Tupita, Tupita Tienes tu mi vida, que bebé Gracias coñito aqui Que te veo, dejate todo No, si tú y yo no somos nada. ¿Cómo que no somos nada? Eh, no seas caprichoso, ya déjate de rencor. No, si tú no tienes nada. No tienes, no, si yo tengo el corazón contento, lleno de alegría. No, si tienes los bolsillos vacíos. Es que están descosidos, no me han cosido. No, es que tú te has olvidado ya mucho tiempo de mí. No, yo siempre te lo guardo en mi mente y en mi corazón. Yo pasé enfermito en tus tiempos. Ay, mentira. Sí, pasé enfermito. Tú te olvidaste de mí, tú te olvidaste de mí. Y tú me despreciaste y me querías ver en el fondo del abismo. Yo salí y ahí es donde yo salí. Te das cuenta, yo sí te quiero, Lupita. No, tú ya te olvidaste de mí. ¿Cómo me olvidaste de mí? Ya hasta la flor se secó, se marchitó. Pero si eres descuidado, no sigas las planas, las flores, nada. Si hasta tus labios están secos. Eso hace mucho frío y sol. No, hasta de riego. No, no seas mentiroso, tú te olvidaste de mí. Aquí está tu jardinero. Ya no te creo, no te creo, si no me voy en la llama. Te voy a hacer la llama, te puedes quemar. Te voy a hacer la llama. Me voy. No, no, no. No quiero volver a saber de ti. Otra vez se me escapa esta gata. Yo no sé qué hacer con esta llama. Pero sí, voy a buscar la manera de conquistarla y de tenerla entre mis brazos. Sé que la puedo hacer con esto. Sí, puedes hacerlo. Ánimo, hazlo de sí. Ahí me voy. Te conquistaré por mi calendario. Yo te amaré. Ay, hombres, hombres. Me acuerdo cuando Coñito me dijo, Lupita, vámonos al cine. Llegamos al cine y me dijiste, ¿viste esta película? Yo dije, no, ni yo tampoco. Me acuerdo cuando jugabas en los infantiles. Solo me llevabas para que sea tu aguatera. Ay, Coñito, lo único, el día de tu cumpleaños me de ir a tu casa y decir, eres lo único que cumple. Hombres, hombres, ¿por qué? Son mentirosos los hombres. ¿Qué te pasa, Lupita? Otra vez llorando. No, estoy refrescando los ojos. A mí no me engañas. Por ahí andas sufriendo por ese tal Coñito me contaron. Estoy llorando como tú lloraste cuando mi mamá se fue de la casa. No me toques ese vals porque no tengo plata. ¿Y por qué? ¿Por qué se fue mi mamá de la casa? Porque había otro que le calentó las orejas y le ofrecía comodidad económica, cosa que yo no tengo. Tengo que sacrificarme todos los días doblando el lomo para darte a ti educación en la mejor escuela. ¡Papá! Y tú vas a comer las notas sufriendo. No, cuando eras joven, ¿no llorabas por mi mamá? Sí, lloraba por tu mamá. Y entonces por eso estoy llorando también, por Coñito. Yo lloraba porque a tu mamá le gustaba hacer encebollados y como picaba esa cebolla y me entraba a los ojos. Por eso lloraba. Ah, entonces yo también lloraba porque el humo, por el humo. El humo en el cigarrillo que te hace llorar, ¿no niña? Usted es guagua todavía para esas cosas. Pero verás, verás. Ese niño no te merece a ti. Puede ser lindo, inteligente, súper dotado. A veces súper dotado de los papás porque le tienen al abandono. No. Pero tú crees que él te puede hacer feliz. Yo lo quiero mucho, pero prefiero vivir sin él. Sí, sí. Tienes razón porque verás, los hombres de ahora son diferentes a los de antes. A ver cuál es la diferencia. Antes nosotros éramos románticos. Ofrecíamos bajar el cielo, la luna, las estrellas. Y estos niños de ahora no son capaces ni siquiera de bajarte la tapa del inodoro. No son capaces de bajarte el nivel de estrés. Son solo bla, bla. Ah, ¿solo te calientan las orejas? Sí, exactamente. Tú debes mejorar. Mija, búscate un niño mayor, un niño de unos 6, 7 años de diferencia. Ellos sí son maduros. Porque, coñito, con sus 10 años, cabeza de pollo el niño. Quisiera que a usted le esté pasando eso para ver qué se siente. Se siente muy feo. Pero, a ver, ¿qué es lo mejor de, coñito? ¿Qué recuerdas con tanto amor? Los ojos color capulíes. ¿Capulíes? Sí. Pero esos ya bien... Capulíes negros, bien... Bien picados de los pájaros, ¿no? Bueno, pero lindos. Me acuerdo también de sus dientecitos. ¿Sus dientes? Sí. Pero si el niño tenía dientes de ajo, ¿no? Aunque le faltaba un nito, pero eso es lo que uno le enamora. No, no, no. Ojos de mortadele, esos redondotes, el coñito. ¿Cómo vas a fijarse en esas cosas? Oye, ¿a ti te gustan los monstruos, mija? Me estás decepcionando. Ay, papi. Ay, ay, pero mijita, mijita, búscate un hombre que te haga recuperar la confianza en el amor. Ya sé, papá. ¿Ya? Ya. ¿Quién, quién? Coñito. Coñito, otra vez. No, coñito, me tienes hasta aquí. Amores que matan, amores que curan, papá, no te vayas. Si hay amores que matan, y hay cariños que duelen, yo quisiera saber por qué uno los busca, los sigue y los quiere. Ay, Dios mío, Dios mío, qué muchachos. Sufriendo amores de infancia. Cosas que no tienen sentido, ya. Esa lupita me tiene así cabezón, pero cabezón ni las deudas me hace sufrir tanto como mi hija. Ay, ay, ay. ¿Qué hubo, mi querido suegris? ¿Qué te pasa, pues, coñito? ¿Cómo que suegro? ¿Qué confianza son esas? Es que yo le quiero a su hija y a usted le quiero como si fuera mi papá. Ja, ja, ja. Me haces reír, mejor, oye. Pero sí, tú haces todos los méritos para que te odiemos. Te portas mal con Lupita. Te portas mal conmigo. ¿Te acuerdas la otra vez? Me pediste cinco dólares. Hasta ahora no me das el vuelto, ¿ah? Eso, ese, yo pensé que era un regalito que me daba usted. No, no, no. No, coñito, tú me estás decepcionando. La pobre niña no come, no duerme. Está flaca, ojerosa, cansada y sin ilusiones. Y que eso mismo quiero ver antes que se enflaquezca. Después ya nadie le va a querer. Coñito, ¿y qué haces con esa guitarra? ¿Qué vienes a hacer? Yo vengo a darle serenata a la gata. Porque le quiero demasiado a su hijita. Qué linda que es. A pesar que es dura, mal genio, caprichosa, rencorosa. Pero yo le quiero a ella. No, niño, no, no, no. Ella es muy guagua como para pensar en casarse contigo, cosas por el estilo. Por ahí me contaron que tú andas queriendo pedir la mano de mi hija, ¿sí o no? Sí, sí, sí. ¿Quieres la izquierda o la derecha? Igual que hago las dos, me puede dar si quiero. Yo le quiero a ella. Deme, pues, empecemos por la derecha. No, se va a quedar manca. Mejor anda, llevan todito. Bueno, está bien, si usted me lo permite. Hagamos una cosa, coñito, verá. Para que veas que tú me caes bien, a pesar de todo eso, y de que eres hijo de mi ex compadre que se postó mal conmigo, me fue llevando a mi esposa, ¿te acuerdas? Se hizo al lado. Pues, a pesar de aquello, te doy la última oportunidad de tu vida. No me decepciones. Dale una serenata. Y si la conquistas, ella te dará un besito. Y ahí sí, pueden ser felices por siempre. En ti está, coñito, todo. Así que, pilas, muchacho. Gracias, gracias. Así se dice. Hay que asesgarse un poquito. Al contrario, uno puede perder todo lo que más quiere en su vida. Lupita, aquí está el que más te ama en tu vida. Lupita, Lupita, aquí estoy yo para ganarme tu cariño. Solo palabras, siempre me has dicho eso. Y nunca lo logras. No, esta vez estoy para lograr. Te doy, te doy la última oportunidad. A ver si te lo logras. Está bien, está bien. Tu papá me dijo que te la conquistes, tu corazoncito. ¡Ahí te va! Lupita querida, mi gata consentida. Hojitas, picarones, sonrisa angelica. No te hagas la caprichosa, no te hagas la caprichosa, no te arrastro de roja. No te hagas la caprichosa, no te arrastro de roja, no te arrastro de roja, no te arrastro de roja. ¡Mio, mío, 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 mío. Aquí, Lupita, recibe esta canción que nace de lo más profundo de mi corazón, Lupita. Hable mi vida, me aceptas, perdóname, ya es hora, déjate. Pero, es que no, te equivocaste la letra. ¿La letra? Dijiste muchos miau, 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 miau. Sí, la canción de la gata. Si yo te pongo un wow, wow, así es que es canción de apelo. No, pues, moviste mal este dedo, es de aquí, así. Yo también sé tocar, yo también sé tocar. Ah, no, no, no. Mira, mira. Este, es que este dedo es bien avispado, por eso se mueve. Pero, pero, no, no me gusta. Decídete, es tiempo, ya de una vez. Pero es que no quiero. Pero, 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 ¿qué? Pues ni que fuera tu ropero. Pero, pero, vamos a ser muy felices, coñito. Así se habla mi vida. ¡Ah, que me reina, va! Reconocí, reflejaste la ilusión de soñar en ti, realizando lo más de ello que es para mí, encontrar el verdadero amor juvenil. Y así proseguí con el propósito en ti y lograr la ilusión de que tú vives en mí.